hoy vamos a ir al monte a cortar guineo, te paso y venimos y después a pescar otra vez aquí hay de todo solamente uno solamente es trabajar limpieza, trabajar y su producto viene en cunayala, en cunayala es libre para todo mira de cacao, delicioso, se come delicioso cacao está bueno, cortamos, este plátano está listo para comer todo este agua, todo eso es medicina, todo lo que son plantas al lado del río son medicina para los duros, esto todo da energía este es mango, mango está bueno, este es diferente mango y este es lo nosotros lo llamamos nursole, mira ese nursole, ese es tiempo como guayaba pero no es guayaba esta parte va a ser yuca, esta parte y toda esa parte hasta allá mira todo esto, todo esto va a ser arroz, allá abajo va a ser plátano, no plátano este es para la cocina, para cocinar este es para cocinar comida o freír algo este es la leña para esto, este es la estufa este es mi tropivar para ver si agarramos iguana aquí en los árboles a veces hay iguana, mira esta sardina esta sardina uno a uno lo agarra, lo agarra vivo, lo de aquí para allá a pescar sardina uno a uno lo agarra ven ah Gracias por ver el video.